El primer teniente de alcalde y socio de gobierno de Antonia Muñoz durante esta legislatura se dirigía a los medios de comunicación locales tras la rueda de prensa de esta mañana para comunicar que ahora se abre una nueva etapa aunque sin demasiados cambios ya que estamos a final de legislatura. Ahora toca, dijo López Berenguer, seguir pensando en el futuro de Manilva que es lo que nos importa a todos. El primer teniente de alcalde Emilio López en declaraciones a este medio comentó que esta es una decisión que ya conocía y que le fue comunicada por la propia Muñoz en la tarde de ayer. A partir de ahora, dijo, se abre una nueva etapa aunque sin demasiados cambios. Ya esta legislatura está prácticamente agotada y ahora toca pensar en las próximas elecciones del mes de mayo y en el futuro de Manilva que es lo más importante. Bueno pues nada, vamos, esta noticia que ha saltado hoy a los medios de comunicación yo la sabía desde ayer porque Antonia fui de los primeros que me lo comunicó, cosa que además se lo agradecí y se lo agradezco públicamente porque entre el equipo gobierno actual, nosotros como grupo ASM, totalmente independiente del resto, pero hemos sido absolutamente necesarios para la estabilidad del ayuntamiento y del gobierno municipal en estos últimos años y hemos sido unos socios extremadamente leales y fieles a los acuerdos que nosotros llegamos en un principio. Entonces, Antonia tuvo la delicadeza de ya explotar de comunicarme la decisión que habíamos tomado, aunque ya veníamos hablando, como es de pensar entre ella y yo, como portavoces de los dos grupos que formamos gobierno, hemos ido hablando de las circunstancias distintas que se han producido. Bueno, se abre una nueva etapa, evidentemente, Antonia ha sido en los últimos ocho años prácticamente, ha sido la cadencia de Manilva y ahora vuelve a la vida familiar y a dejar la situación de política activa. Yo, por supuesto, no le puedo decir nada más que como amigo de ella y como compañero de ella que hemos sido en varias ocasiones, también nos hemos peleado muchas. También hemos discutido cómo se discute en política o se debe discutir en política, de rival a rival, pero no de enemigo a enemigo. Yo he sido rival de Antonia políticamente, pero me considero un amigo de ella y así le deseo lo mejor, por supuesto, en esta nueva etapa, que yo muchas veces se lo he dicho, la vida hay que vivirla, la vida hay que vivirla, hay que vivirla con la familia, con los trabajos, con la política, con todo, pero hay que vivir la vida, no se puede uno estar absorbido por una parcela de nuestra vida. Hay una nueva etapa, pero bueno, prácticamente la legislatura ya ha acabado. Yo creo que esta legislatura es una legislatura sin precedentes de estabilidad y de seriedad en el Ayuntamiento de Manilva, entre otras cosas porque la SM, mi grupo político, yo y el otro consejero de la SM, Antonio de Aro, la hemos propiciado y la hemos conseguido. Y luego, bueno, pues ahora ya prácticamente lo que tenemos que pensar entre todos, que el futuro está a la vuelta a la esquina, en el mes de mayo del año que viene tenemos nuevas elecciones y que la gente sepa valorar lo que se ha hecho y, bueno, y habrá otro nuevo equipo que espero y deseo que sea lo mejor para Manilva porque, al fin y al cabo, lo que no somos políticos de profesión, sino de vocación, lo que queremos es el servicio público y eso es lo que estamos en ello. Así, se abre un nuevo panorama en la vida política de Manilva que no se hará efectivo hasta después del pleno del próximo 31 de octubre.